alfa records hola soy anamari y en esta ocasión estoy aquí para compartir contigo un nuevo proyecto en castellano este álbum es una versión del álbum de bar james promesa a través de alfa record dios me ha entregado esta oportunidad en las manos y ha sido un desafío tremendo traducirlo y elaborar la versión en castellano porque no quería que nada se perdiera de todo lo que las letras decían de lo que dios había inspirado a mar que entonces ha sido un gran desafío y solo espero que sea de tanta bendición como ha sido para mí tiene arreglos de david neuter y del propio marc va a ser muy bueno así que te animo a escucharlo en breve gracias por tu tiempo gracias